A mí me gustaría que nos dijeras si has pensado en ello, el elemento básico de estos espacios, de estos cuadros. La Bauhaus nos dijo que era el punto, la línea y el plano, el color. ¿Qué elemento básico tú crees que es necesario? Yo pretendía, pues es una pintura expresionista. Yo pretendo producir tensión, producir vitalidad y producir una sensación parecida a la de la vida, una cosa así como picante, que es como estar viviendo. Eso es lo que yo pretendo siempre. Y esa necesidad de expresión, unida a esa cosa antirrepresentativa que es la indiferencia hacia el tema, así como en general, ¿cómo arroja un significado luego? Esa diferencia que hay entre lo abstracto y lo figurativo, yo ya no juego con esos dos géneros. Yo, para mí, lo abstracto es real y lo figurativo es real y todo es abstracto y todo es figurativo. Lo importante es que esté vivo. Para mí, lo real es eso. De todas maneras, en este tipo de cuadro, yo no es que ponga cosas figurativas, representativas, pero sí hago engendros plásticos que pudieran parecerse a organismos o a situaciones en la ciudad o en la técnica, cosas, grupúsculos de información que, aunque no recuerda a nada concreto, pero que está muy cerca de ser algo concreto. Eso es lo que yo persigo en estos cuadros. Para mí no es un cuadro abstracto en absoluto. En absoluto. Yo lo veo como algo que está vivo, que se puede poner a andar en cualquier momento o a pensar o a sentir o a gritar. Es algo real para mí. Estos cuadros, porque son tres, uno se quedó en Estados Unidos, porque estos los expuse en Málvoro hace un año y son tres del mismo tamaño y los nombres hacen alusión a fotógrafos americanos de los años 60. Este, por ejemplo, es Lee Freelander en los años 60 y aquel es Diane Arbus y el otro era otro. Y a mí eso, en ese momento, me estaban interesando muchísimo, sobre todo este, Lee Freelander. Él maneja mucho estos, trabaja mucho sobre la ciudad, estas imágenes en donde se refleja en el espejo en la luna de la tienda y se está reflejando en la luna, pero se ve también un señor que está pasando por detrás. Y a veces hay montones de planos. Son planos que te da la misma ciudad o un edificio de cristal y hay una complejidad espacial tremenda. A mí eso me interesa muchísimo. Y no es que esto estéticamente pueda recordar a Lee Freelander, porque la foto es muy limpia, es en blanco y negro, tiene un reflejo de la realidad real, muy real porque es real fotográfico. Pero esta interferencia de planos en profundidad ha sido una constante en mi obra. Y aquí yo pienso que hay mucho de eso, de planos que se van, planos que vienen y hay una dinámica en la profundidad. En la Tate, respecto a lo del significado, organizan los cuadros, digo para buscar un lugar a alguno de estos, lo llaman Historia, Memoria, Sociedad, es una sala, otro es Desnudo, Acción, Cuerpo, otro, Paisaje, Materia, Entorno y otro, Bodegón, Objeto, Vida Real. Esto es la colección de la Tate. Sí, los tienen así como organizados. Sí, sí, sí. ¿Tú en cuál te pondrías? Es que ya no me acuerdo. En Historia, Memoria, Sociedad, Desnudo, Acción, Cuerpo, Paisaje, Materia. Yo me pondrían todos un poquito. Yo no sabría colocarme en uno, pero si tuviera que elegir uno, ¿dónde me metería yo? Psicología colectiva puede ser uno, o materia profunda, materia inconsciente. A mí la materia de esto me recuerda un poco a como una esponja, la vas cortando y sacas. En láminas. Yo creo que tiene algo carnoso este cuadro. Como si fueran filetes, una cosa así. Y luego, lo que has dicho del asco y de estas formas tan... Este me da menos asco. Tan así. Pero a lo mejor tiene que ver... Porque si esto fuera en colores de vísceras, o sea, color rojo, así sería mucho... Pero fíjate que son cuadros que están hechos con colorines y sin embargo la impresión general no queda demasiado policroma, sino en general da una impresión así como de sudor, de grasa de cuerpo, de algo casi neutro de color, un poco así como de tierra, tierra con moho. Esa es la impresión que a mí me dan estos cuadros. No de cuadros pop coloristas, sino algo así como a punto de ser malsano, una materia entre la porquería que tienen los coches viejos y la que tiene un humano que no se lava mucho. Una cosa así. Sí, es curioso porque los colores aislados son... Sí, los colores son más bien colorines, pero al juntar tantos colorines entre sí, los colorines se degradan, yo creo. Para que un color sea muy fuerte, tú tienes que poner un verde plano y al lado un rojo plano o un amarillo con líneas de colores puros. Pero si abusas de los colores, los colores se matan entre sí y se produce una neutralización del color que queda de una cierta suciedad. Y a mí eso sí me interesa. Luego, esto que has dicho de la psicología, de la sociedad... Así, ahora me... Imaginamos una manada de reses que les está atacando un felino, y entonces en un grupo alejado del peligro, pero aterrorizado, que corre, y hay algo de horror y de terror cuando el peligro no parece muy evidente. Hay una cosa así de... No sé si llamarlo miedo o ese horror que a veces producen también los cuadros rococós. La complejidad formal. Sí, del entorno antes. Bueno, produce una especie de asfixia. Sí, eso. De como esa gente que tiene horror al vacío. Sí, eso. Algo de eso puede haber. Pero no lo había pensado. No. No.